Precisamente y debido a este frente frío número 23, las rachas de los vientos del norte provocadas por el frente frío alcanzaron los 90 kilómetros por hora frente a costas de la zona conurbada Veracruz, boca del río. Las playas de los municipios fueron cerradas para evitar el ingreso de los bañistas al tiempo que las banderas rojas fueron colocadas para alertar a los bañistas sobre estas medidas. Las actividades de pesca fueron suspendidas por parte de los trabajadores de la mar, además de que se observaron algunos de las lanchas que fueron colocadas en las rampas del muelle Víctor Santa María de la ciudad de Veracruz. Observamos este fuerte oleaje en el puerto de Veracruz, fue cerrado a la navegación marítima mayor y menor por los efectos de los vientos del norte. Ahí vemos esta bella postal, no cabe duda que este evento del norte o los diversos que se presentan siempre son un atractivo para los turistas que visitan la entidad veracruzana.